En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 14 y verso 7, se dice lo siguiente, y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué se nos invita a temer a Dios y darle gloria? Escuche la respuesta, porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio al cual hace alusión el apóstol Juan fue presagiado en el día de expiación que celebraba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y en este juicio encontramos al menos dos elementos que deseo compartir contigo. En primer lugar, el honor y la reputación de Dios está en juego. Son muchas las personas que cuestionan el carácter de Dios y se preguntan, ¿es Dios bueno? ¿Son sus mandamientos imposibles de cumplir? ¿Es acaso Dios misericordioso y justo al mismo tiempo? En este juicio Dios revelará que ha hecho todo lo posible por salvar a la raza humana. No hay nada que Dios haya dejado de hacer para alcanzarte a ti y para alcanzarme a mí. Su gracia es suficiente. Y esa gracia tiene el poder de librarnos de la condenación del pecado y del poder del pecado. Esa gracia es maravillosa, extraordinaria. Por otro lado, en el juicio nosotros encontramos que Satanás culpa al pueblo de Dios. En el libro de Zacarías, en el capítulo número 3, nosotros encontramos al diablo acusando a Josué, el sumo sacerdote, símbolo del pueblo de Dios. Porque usted y yo somos real sacerdocio, nación santa. Y allí se describe a Josué vestido de vestiduras viles, que representa el pecado. Pero en ese juicio, Josué no está solo. Dios está con él. Dios está de su lado. ¿Y de qué manera Dios está del lado de su pueblo en el juicio? En la primera carta que escribió el apóstol Juan, en el capítulo número 2 y verso 1, se dice lo siguiente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nota, Jesucristo es nuestro abogado en el juicio. Y si bien es cierto, somos señalados, somos acusados, en Cristo Jesús nosotros encontramos nuestra defensa. Él es nuestro protector y su sangre bendita es nuestra garantía. Él nos representa en el juicio. Él se presenta ante el Padre por nosotros, para librarnos, porque Él desea que tú y yo vivamos con Él por los siglos de los siglos. Y durante ese tiempo, nosotros diremos perpetuamente lo que dice Efesios, capítulo número 1 y verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En este sexto día, yo te quiero invitar para que tengas la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel en el día de expiación. Levítico 23, 29 dice que ellos afligían su alma. Y afligir el alma tiene que ver con arrepentirse del pecado y confesar el pecado. ¿Qué te parece si hoy nos arrepentimos del pecado que hemos cometido y lo confesamos a Dios para que su gracia nos alcance y nosotros tengamos la certeza y la seguridad de que somos más que vencedores en el juicio a través de Cristo Jesús?